Muy buenas tardes. Hola, Rupi. ¿Y con quién hablo? Con el Coco Loco. ¡Coco Loco! Sí, Rupi. ¿Y qué edad tiene Coco Loco? 2.9. 2.9. Ya. ¿Y qué pachó? Pues ya te cuenta, algo complicado, es que... ...es como para la risa, pero igual no es tan chistoso que digamos, porque... Ya. Es una situación igual, tensa a la vez, porque tengo una pareja de un año y tanto ya. Y con la mía igual hemos tenido sus problemas, altos discos y todo. Un tipo de problemas de pareja, vos. Y de eso después pasa a mayores cuando empiezan a revisar los correos. Me ha tenido tres Facebook ya. ¿Cómo, qué? Me ha guiado tres Facebook, ¿cachai? ¿Cómo llevo tres Facebook? Me he hecho tres Facebook, porque ella me ha robado las tres claves del Facebook. Bueno, a ver, ¿cómo no le ponía una clave más pelúa, vos, loco? ¿Qué es? Que ya no sé qué inventar. Sí, bueno, inventate una... Pero espera, la loca te pilla las claves y después, ¿qué se lo apropia? No, ella se mete, no sé cómo, lo hackea y se mete, vos. ¿Cachai? Me roba las claves, vos. Y ella inventa otra clave, vos. Ya. ¿Cachai? Y yo me he tirado, vos. Pero la he pillado y ahí le pido las claves. Pero ya, ella me la ha hecho caleta de veces. Yo supongo que me salgo del Facebook y ella vuelve y entra. ¿Cachai? ¿Y tú te volvís con ella? ¿Tú vivís con ella? No, no, no vivo con ella. Lo que pasa ahora, Rupi, que voy a ser papá, vos. ¿Cachai? La loca se embaraló con un hijo y todo. La loca está estudiando más encima. Yo trabajo nomás, vos. Ya. Y ella se mete en el prometado, es que la loca me paquea, ¿cachai? Y de repente estoy en un WhatsApp, me llega un WhatsApp, yo tengo un grupo de amigos, y me dice, ¿con quién hablo por WhatsApp? ¿Con quién hablo tanto? Esto es que no le tomo, que no le tomo preocupación a él y todo, ¿cachai? Y yo ya estoy confiando si este el hijo es mío o no, ¿cachai? Estoy en esa para tanto jugo. ¡Claro! ¿Cachai? Igual yo me he portado más, pues yo no sé dos veces más me he pillado. Espérate, ¿pero de qué te tiene la clave del WhatsApp, decís tú? No, no, del Facebook. ¿Del Facebook? Pero de repente yo tengo un WhatsApp, y ella está ahí, me llegan notificaciones, y ella me da jugo. ¿Con quién hablo tanto? ¿Con qué esto? ¿Con este otro? ¿Cachai? Te paquea, te paquea, te paquea. Claro, paquea, da jugo, como... Suponte, suponte algo en Facebook, y le pongo me gusta en la mina, y me dice, ay, ¿por qué le estáis poniendo me gusta a esta mina? Ah, no, claro. Así, y ese es el... Sácala de amigo, sácala de amigo. No, si ya la tengo bloqueada, ¿cachai? Pero oye, como tiene clave mía, y yo le he cambiado, caleta de veces la clave. Caleta de veces la clave. Mira, ponle... Y yo, ¿qué rompe? Ponle clave, ponle chacotero sentimental, 18 años. Ah, ahí no va a llegar nunca. Y la mina tiene 22 años, po. Oye, y te tiene el loco, y no podís sacártela encima de lo paqueado que te tiene, ¿eh? No, po, y ya fuimos... Y yo a dedicar ahora con mi vieja y la vieja de ella, po. Le expliqué todo lo que estaba pasando, lo atado y toda la huevo. Y se costó de raíz, po, ¿cachai? Pero lo que me pudo a mí, el bebé que viene ahora, po, ella está embarazada, po. Claro, bueno, papi, ¿no sabés qué? Mira, estáis contando todo lo malo de la loca, pero algo te tiene que haber gustado también, porque sí, claro. Y si el problema es... Si yo estoy en el tema, po, papi. Pero si me estoy poniendo en la buena cosa que... Esa es la situación, po. Y si mire, si el problema es el feinbun, si el problema es el feinbun, amigo, no le queda otra que cerrarlo y vivir como a la antigua, nomás, sin feinbun y con más... Yo creo que sí, yo creo que... Más fein, nomás, la dura, lo demás son puras tonteras. Esto es Algo Me Gusta De Ti.